Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rosa María Martínez, hago parte de Carol Academy y el día de hoy vamos a hacer un topo en Miyuki. Los materiales que vamos a utilizar son en Miyuki del Ica, la referencia 895, la referencia 29622, la referencia 29623, la referencia 30375, vamos a utilizar hilo Miyuki, aguja mostacillera, topos estilo poste, tijera y pañito. Para iniciar nuestro topo vamos a enhebrar nuestra aguja con aproximadamente metro y medio de hilo de Miyuki, vamos a insertar una dorada, tres rojas, una dorada, tres beige, una dorada, tres azules, una dorada y repetimos la secuencia, tres rojas, una dorada, tres beige, una dorada, una dorada, tres azules, llevamos a la mitad de nuestro hilo, hacemos un nudo, que nos quede una argolla, con nuestro dedo sostenemos para que no se nos pase el hilo y sacamos nuestro hilo haciendo un nudo, nuevamente otro nudo, hacemos tres nudos para mayor seguridad. Vamos a iniciar nuestra primera vuelta, pasando, nos va quedando así, pasamos por nuestro siguiente delica dorada y empezamos a tejer con el primer tono, rojo, dejamos una, pasamos por la que sigue, esto es peyote circular, luego colocamos una roja, pasamos por la dorada, una beige, pasamos por la del medio, una beige, pasamos por la dorada, una azul, pasamos por la dorada, repetimos con la roja, continuamos en el tono que llevamos hasta terminar la vuelta. Aquí coloco un azul y cierro vuelta y paso por dos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a colocar una rojita, aquí donde va la dorada vamos a hacer un aumento, colocamos dos y continuamos con el color que sigue, una beige, dos doradas, una azul, dos doradas, y repetimos de a una y de dos. Toda esta vuelta hacemos aumentos en la dorada. Continuamos hasta terminar la vuelta. dos doradas y pasamos por dos rojas, estamos terminando vuelta. Entonces, la siguiente vuelta es una roja y vamos a pasar por una de las doradas del aumento anterior. Allí vamos a colocar una dorada y sin dejar ninguna pasamos por la siguiente dorada. Luego colocamos beige, beige, y repetimos una dorada en medio de las dos doradas. Continuamos con el siguiente color que es el azul, nuevamente azul, pasamos por la primer dorada, una dorada, una dorada y pasamos por la siguiente dorada. Repetimos con los otros tonos. Una vez termino mi vuelta, coloco una roja y paso por dos. En esta vuelta no vamos a colocar doradas, entonces continuamos. Roja, encima de esta dorada vamos a colocar una beige, si ven que cada que iniciamos vueltas nos van aumentando nuestros tonos. Aquí vamos a colocar azul, 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 tres rojas, una, y repetimos en beige, una, dos, tres, en azul, y subimos por dos para terminar vueltas. Nuestra siguiente vuelta vamos a hacer otro aumento, vamos a colocar dos doradas y pasamos por la que sigue. Continuamos con el color que viene. Dos doradas para aumento. Continuamos con el color que sigue, que es el azul. Nuevamente dos doradas. Terminamos la vuelta colocando los colores que se vienen. Y haciendo los aumentos en dorado. Beige. Aumento. Azul. Aumento. Aumento. Rojo. Aquí colocamos un rojo y terminamos vuelta. Pasamos por la roja y por la dorada. En la siguiente vuelta, en medio de las doradas voy a colocar solo una dorada y continúo con los tonos que vienen. Terminamos vuelta colocando un aumento y pasando por dos beige. Nuestra siguiente vuelta se va a trabajar normal en los tonos que vienen, beige, beige, beige y en mitad de las dos doradas, una dorada. Continuamos la vuelta según el color. O sea, estoy en la mitad de la última vuelta. Y aquí nuestra última vuelta es en nuestra última delica para terminar esta vuelta. Entonces, este es un lado. Lo que vamos a hacer con el resto de nuestro hilo es repetir este mismo proceso para poder cerrar nuestro topo. Desenhebro aquí y enhebro con el resto de mi hilo para hacer el otro lado del topo. Para iniciar aquí, como mi hilo quedó sobre la dorada, debo pasar por la siguiente que en este caso es la azul y empiezo a trabajar como inicié la segunda vuelta. Aquí voy a colocar dos dorada, paso por la beige, un beige, dos dorados y continúo con los colores como vienen, haciendo aumentos. Aquí colocamos dos dorados. Terminamos vuelta y pasamos por dos, continuamos igual que la primera parte. Azul, un dorado en medio de las dos doradas, beige, beige, azul. Dorado, rojo, rojo y repetimos. Aquí colocamos un azul y terminamos vuelta. La siguiente vuelta va en tonos sin colocar dorados, solo los tonos beige, rojo y azul. Entonces, beige, rojo y repetimos hasta terminar la vuelta. Aquí colocamos un azul y terminamos la vuelta. Nos queda así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestra última vuelta, que es haciéndola con un aumento en dorada. Entonces, continuamos con los colores como vienen y en la parte dorada hacemos aumento, dos. Dos doradas y subimos por dos. Aquí que vamos a hacer, vamos a colocar nuestro topo, metiéndola por uno de las doradas, allí va a quedar y vamos a cerrar nuestros dos lados. Se cierra en SISAC. Cogemos una de un lado, siempre cogemos las que sobresalen. Una de un lado, una del otro lado. Vamos ajustando una de un lado, una del otro lado. Y así vamos cerrando nuestro topo. En este caso, en esta primera dorada, la dorada que sobresale. Y pasamos por esta dorada. Repetimos esto hasta terminar vuelta. ¿Listo? Vamos ajustando. Recuerden que se cierra en SISAC sobre las que sobresalen. Y de esta forma nos queda nuestro topo. Lo podemos hacer en las combinaciones que deseamos. Lo único que falta aquí es rematar nuestro hilo. Lo que hacemos es irlo escondiendo. Se va escondiendo. Y lo rematamos. No hay necesidad de hacer nudos. Solamente esconderlo. Y rematamos nuestros hilos. Aquí ya queda nuestro arete. Rematamos el otro lado. Y listo. Y listo. Así quedó nuestro arete. Espero les haya gustado este nuevo video. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Y de seguirme en mis redes sociales en Instagram como rosarte.co. Y en Facebook en Rosarte Cali. ¡Suscríbete y activa la campanita!